... Me hago la siguiente pregunta. ¿Las políticas de austeridad realmente son necesarias en el seno de la Unión Europea? Ya que al parecer son contradictorias con los principios liberales de crecimiento económico y consumo. ¿Acaso son realmente útiles? Toda la razón. La política de austeridad no tiene ningún sentido económico. Y de hecho el problema es que a menudo confundimos austeridad y saneamiento presupuestario. Lo que necesitamos hoy en Francia, como en la mayoría de los países europeos, es efectivamente disminuir ciertos gastos públicos, que no crean crecimiento. Por ejemplo, los gastos de funcionamiento que en Francia aumentan en 10.000 millones de euros al año desde hace 10 años. Pero si por otro lado aumentamos los impuestos, entonces tiene usted razón. Bueno, ese aumento va a frenar el escaso crecimiento económico que se pueda crear. Y si no hay crecimiento, hay más desempleo, más déficit y más deudas. Así que la austeridad no solo va a quebrar el crecimiento, sino que además va a agravar la situación de crisis de la deuda pública. Por eso no es evidentemente la mejor solución. Lo que hay que hacer hoy es evidentemente disminuir ciertos gastos públicos, pero al mismo tiempo hay que añadir un poco de mantequilla y mermelada, para poder tragarse la pastilla. Es decir, restaurar un crecimiento más fuerte. ¿Y cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, existen algunos métodos. En primer lugar, tener tipos de interés todavía más bajos, sobre todo a nivel del Banco Central Europeo. Después, tener un euro más débil. Y finalmente hay que generar una política de reactivación a escala de la zona euro, financiada por las llamadas euroobligaciones, que son obligaciones europeas de la zona euro y no solo país por país. Mientras no hagamos eso, desgraciadamente, y es triste decirlo, la crisis continuará. Y evidentemente esta política de austeridad será contraproducente. Para simplificar, no sirve de nada morir curado. Y es eso lo que estamos tratando de imponer hoy a Grecia, pero mañana será Portugal o a España, Italia e incluso a Francia. Así que evidentemente hay que acabar con ese dogmatismo y restaurar el crecimiento, que es la única manera de salir de la crisis de la deuda pública. Si usted quiere, también puede hacer su pregunta en nuestro sitio internet. Gracias.